Celebremos y adoremos, celebremos y adoremos al Señor Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey Porque la he hecho grandes fuerzas y su grandeza Es poderosa, venció las fuerzas Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey Porque la he hecho grandes fuerzas y su grandeza es poderosa Y seguimos, seguimos porque el ambiente aquí es totalmente especial Un ambiente de ese fuego pentecostal, de esa gloria de Dios moviéndose Hay un ambiente maravilloso y queremos agradecer al Señor Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey Con alabanza y el poder Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey Porque él ha hecho las testosas y su grandeza Es poderosa, presiona las fuerzas que me andaban Y por su gracia yo soy libre Porque él ha hecho grandes cosas y su grandeza Es poderosa, presiona las fuerzas que me ataban Y por su gracia yo soy libre Porque él ha hecho grandes cosas y su grandeza Es poderosa, presiona las fuerzas que me andaban Y por su gracia yo soy libre Aleluya Aleluya La palabra Aleluya significa Muchas alabanzas sean dadas al Señor Digamos todos, Aleluya Gloria al Señor Jesús Estamos aquí hay un ambiente tremendo de expectativa Por lo que va a suceder en esta noche Es que las cosas con Dios siempre son así Siempre van mejor Cada vez mejor Vamos de triunfo en triunfo La Biblia dice que mejor es el fin del negocio que el principio de este La senda del justo es como la luz de la aurora Yo no sé si usted siente el sabor aquí Pero esto se está poniendo cada vez más sabroso Pero esto es algo que es realmente sabroso ¿Cuántos dicen Aleluya? Aleluya Gloria a Dios Les invito a que veamos nuestras Biblias Let us open the Word of God Filipenses capítulo 3 Philippians 3 Verso 8 3 and 8 Y voy a leer para ustedes Esta porción de la Escritura hasta el verso 16 Y yo le invito a que no nos vayamos corriendo a través de la Escritura Sino que saboreemos cada frase Y dice el apóstol Pablo en Filipenses 3 Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura Para ganar a quien Para ganar a Cristo Y luego sigue en el verso 9 Y ser hallado en Él No teniendo mi propia justicia Que es por la ley Which is of the law O sea por portarme simplemente bien Or just because I behave well Sino la justicia que es por la fe en Cristo But that which is through the faith of Christ La justicia que es de Dios por la fe The righteousness which is of God by faith Oiga esto A fin de conocerle And listen to this That I may know Him Y el poder de su resurrección And the power of his resurrection Y la participación de sus padecimientos And the fellowship of his sufferings Y luego dice para qué And then it says Llegando a ser semejante a Él en su muerte Being made conformable to his death Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos If by any means I might attain the resurrection of the dead Y aquí era donde quería llegar para comenzar este servicio And this is where I wanted to get to begin service No que lo haya alcanzado ya Not as though I have already attained Ni que ya sea perfecto Either already perfect Sino que prosigo para ver si logro asir But I follow after if that I may apprehend or capture Aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús That for which also I am apprehended of Christ Jesus Pablo dice Usted y yo fuimos alcanzados por el Señor And Paul says You and I have been reached by God Para la perfección For perfection Para conocer más y más a Cristo To know more and more of Christ Pablo dice No lo he alcanzado ya And Paul says I have not attained this yet Y en el verso 13 dice Hermanos And verse 13 says Brothers Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado I count not myself to have captured it Pero una cosa hago But this one thing I do Olvidando ciertamente lo que queda atrás Forgetting those things which are behind Y extendiéndome a lo que está delante And reaching forth to those things which are before Prosigo a la meta I press toward the mark Al premio del supremo llamamiento de Dios For the prize of the high calling of God En Cristo Jesús In Christ Jesus El Señor nos alcanzó Para sus propósitos For his purposes Termina diciendo el apóstol Pablo Así que todos los que somos perfectos And the apostle Paul finishes by saying All of us who are perfect ¿Sabe por qué Pablo dice Que todos somos perfectos? And do you know why Paul says That all of us are perfect Porque estamos en Cristo El varón perfecto Because we are in Christ The perfect man Dice Todos los que somos perfectos All who are perfect Esto mismo sintamos Be thus minded Y luego del verso 16 dice Pero En aquello a que hemos llegado Nevertheless Where to we have already attained Sigamos una misma regla Let us walk by the same rule Sintamos una misma cosa Let us mind the same thing Dígale al que está a su lado Alcanzando más Tell the person next to you Attaining more Reaching more El Señor te invitó a esta convención And God invited you to this convention Para que todos salgamos de aquí Sintiendo una misma cosa So that we may exit all here Feeling the same thing Y eso que quiere Dios Que sintamos usted y yo And that which God wants you and I To feel Y que debemos llevárnoslo A lo largo y ancho de este país Y that we need to take it all Throughout this nation Es que no lo hemos alcanzado Todavía ya Y we have not attained it yet Y tenemos que proseguir If we are proceeding Y venimos aquí A llenarnos del poder de Dios To this place To get full of the power of God And to reach more for God What if you raise your hands And you say with me tonight Lord, I want to thank you Because everything that you have done Thank you for what you have done in my life Thank you for what you have done Through my life Pero no me conformo But I am not conformed Señor, quiero alcanzar más Lord, I can reach even more Presentese delante de Dios Present yourself before God Dígale Señor, aquí estoy And tell him God, here I am Aquí estoy para enfocarme En tu grandeza Aquí estoy para enfocarme En tu propósito Aquí estoy para enfocarme En tu poder I am here to be focused On your power He escogido creer I have chosen to believe Que tú me alcanzaste That you have reached me Para alcanzar más en ti To reach even more Gracias te damos Por tu presencia We thank you God For your presence Usa sus palabras Para adorarle un momento En este momento Yes, pray to God For a moment Dele gracias Eleve su voz Aleluya Gloria a ti Eleve su voz Y adore al Señor Yes, elevate your voice Worship him Aquí estamos Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Nos rendimos Ante la majestad De Jesucristo Nos rendimos Ante la majestad Del Señor Aleluya ¿Está usted listo Para alabar al Señor? Escucha Yo te voy a decir Una clave Para usted alcanzar Más en el Señor For you to be able To reach even more In God Usted va a ser Entretenido Por un montón de cosas Para que no alcance más And you're going to be Entertained by a lot of things So that you won't reach more Le van a venir problemas Problems are going to come Tentaciones Temptations Heridas Different sorts of things Que van a tratar Que van a tratar De desviarte Comienzas a ver su grandeza And you begin to see His greatness Quitas tu mirada De la tentación Y comienzas a ver La santidad del Rey Quitas tu mirada De la herida Y comienzas a ver El que pelea por ti To see the one That fights for you It's time To praise Him Tell the person next to you Let us focus on Him Let us look at Him Let us praise God tonight Hallelujah